Él representa a BBVA Bancoz. Su nombre, Galeana Guizar Luis Francisco. ¡Fuerte el aplauso para él! María, de todas las Marías, tan bella que hasta te pareces a la Madre de Dios. María, de todas las Marías, la doña, dueña del flor. ¿Quién fuera a tus ojos? ¡Oh, María! Para ver realmente quién es Dios. Pero yo soy nada en ti, María. Me conformo con esta canción. Y cantando esta canción, María. Llegaré hasta dónde y me dió. Dios, déjame llegar a ti, María. Sé que Dios está en tu corazón. María. Y un aplauso para todas las Marías. ¡Qué chulos ojos tienes, María! María, María. María... Y cantando esta canción, María. Llegaré hasta donde vive Dios Déjame llegar a ti María Sé que Dios está en tu corazón Sé que Dios está en tu corazón